Música Cocinamos en las delicias de Maite, pollo frito Kentucky, estilo KFC Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Empezamos poniendo en un bol bastante grande la harina y las especias Música Hay quien le echa un tipo de especia y hay otras personas que le echan otro tipo de especia Yo he probado, he hecho varias veces este pollo para ver con cual me quedo Y este es la receta que más me ha gustado Y la que más se parece al pollo de KFC Música Una vez que tengamos todas las especias con la harina Lo que tenemos que hacer es mezclarlo todo Esto es muy importante, que estén bien mezcladas todas las especias con la harina Si no mezcláis bien la harina con las especias, luego el pollo no va a saber a nada Y eso no lo queremos Queremos que coja todo el sabor de esas especias tan ricas que le hemos puesto Música Una vez que tengamos bien mezclado la harina y la especia Vamos a sacar, como veis, una taza y media de este preparado, de esta mezcla Y lo vamos a poner en otro bol Con esto vamos a rebozar luego nuestro pollo Música Con la harina y la especia que nos ha quedado Vamos a mezclarlo con la leche Vamos a hacer una especie de tempura o una especie de masa Quizás no tan espesa como una masa de bizcocho Pero más o menos, que esté espesita, no puede quedar líquida Música Música Lo suyo es que vayáis, como veis, añadiendo poco a poco la leche Porque como ya os he dicho antes, no queremos que nuestra masa se quede líquida Yo lo que pasa es que ya le tengo el punto cogido y sé lo que tengo que añadirle Pero esto lo vais a ir viendo si le echáis la leche poco a poco Y luego vamos mezclando Música Música Al igual que antes os he dicho que tenéis que mezclar bien la harina con las especias Lo mismo os digo con la leche y la mezcla de harina y especias Tenéis que mezclarlo muy bien Mirad, veis, este es el resultado No tiene que quedar como una masa de bizcocho Pero sí un poquito más espesa de lo normal Música Cuando ya tengamos la masa lista Vamos a meter nuestro pollo Yo he elegido los muslos, pero podéis poner un pollo troceado Pero a mí es que en este pollo frito estilo Kentucky Los muslos de pollo es lo que más me gusta, la verdad Entonces por eso lo pongo Tenemos que ponerlo en la masa Lo cogemos, lo tapamos Y lo metemos en la nevera como mínimo una hora Yo lo que hago es que lo hago a primera hora de la mañana Y así está bastante más hora cuando llega el mediodía a la hora de freírlo Música Mirad, un truquito Vamos a poner un poquito de la mezcla de harina y especias Que hemos reservado para rebozar en un plato Para que luego no se nos pegue el pollo en el plato Cuando ya haya pasado el tiempo Sacamos de la nevera Y ahora vamos sacando los trozos de pollo Que en mi caso es muslo de pollo Y lo vamos a rebozar bien rebozado En la harina que hemos reservado anteriormente Como veis Yo lo pongo en la harina Y luego le vamos dando golpecitos Para que esa harina se impregne bien En nuestro pollo Música Como estáis viendo Esta receta Complicación cero Así que yo creo que es mucho mejor Un poquito Solo un poquito Más sano Que lo hagamos nosotros mismos casero Que vayáis a este restaurante De comida rápida Para comprarlo Siempre la comida casera Muchísimo mejor Música Yo esta receta suelo hacerla mucho Cuando vienen los amigos de mi hijo a casa Imaginaros la cara que se le pone Cuando ven que les he hecho Pollo de café C Es increíble Música Una vez que ya lo tengamos bien rebozado Ahora le toca el turno para freír Esto es muy importante Mirad Primero tenemos que freírlo Con aceite bastante caliente Pero que no eche humo Que esté bastante caliente Para que el rebozado Se quede pegado a nuestro pollo Y luego lo bajamos Para que el pollo se haga por dentro Y se nos quede súper jugoso Música Mirad veis Ya tenemos listo nuestro pollo Como veis Súper dorado Y crujiente por fuera Y muy sabroso Y jugoso por dentro Como debe de ser Música Ya solo queda disfrutar De este delicioso Pollo frito Y aquí ya sabéis Tonto el último Así que date prisa Que te quedas Sin ninguno Música Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Esta receta De pollo frito Kentucky Estilo café C Ya sabéis Y si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información Música 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 Gracias por ver el video